¡Suscríbete al canal! Sin dejarme salir el time-end, ¿eh? Una semana entré troleándome, en fin Mira, mira, ha venido... ¿Quién es Norberto? Tengo un vecino Norberto Hoy estará ocupado con la mudanza Pero iré a presentaros cuando tengáis ocasión Ok, luego, yo quiero el conejo, el conejo Lo juego ¡Qué bien suena, madre mía! Sí, tú también Tengo un anuncio que gustará Especialmente los residentes amantes del bricolaje ¡Uy, más cosas! ¡Toma, taller de personalización! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay! Que yo voy a mi ritmo, ¿sabes? Y tan a tu ritmo Bueno, pero lo que nos importa El conejo de los huevos El conejo de los huevos ¡Tatatatata! ¡Uy, tengo correo! ¿Cuántos días hace que no veo el correo? ¡Fu! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero mira todo lo que tengo, Ferdi! Ahora tengo un mensaje tuyo Pero cuantas cosas te mandan ¡Pero mira! Te mando esto para que me hagas comidas ricas ¡Ah, y eso sí que me acuerdo que era! Bueno, te lo regalo, a ver Bueno, ahora lo veré ¡Uy, mira! Mi vecino sumo me ha mandado cosas ¡Uy, qué bien! Venga ¡A mí, eso es de cuando ampliaste la casa por primera vez! Así que imagínate ¡Uy! Es que me da más pereza el correo ¡Uy, me han mandado más cosas! Pues sí, cosas te han mandado Esto es una pera Blanca por dentro Verde por fuera Si quieres que te lo diga, espera ¡Qué chispa! ¡Uy! ¡Qué chispa, qué chispa! Vale ¡Más regalos! ¡Uh, mira! ¡De todo, Airline! ¡Hala! Por viajar Me han regalado cosas Y yo sin saberlo Si es que te digo Yo que voy a mi ritmo La camiseta de la habían regalado Ah, seguro que es la camiseta No sé, ahora veo ¡Mira! Me da la gracia este Por haberle dado la mascarilla De nada ¡Pago, Walter! ¡Uh, Ferdi! Me mando más cosas ¡Ah! ¡Ah! La banda sonora ¡Ay, qué! Todas las músicas que me van saliendo ¿Qué es? No, mira No me voy a quedar espacio Bueno, música ¡Uy! Mira, mira, mira Esto es solo de la asociación de... Ah Amigos del país Eso, eso Más cosas Madre mía Pero cuántos días de que... ¡Oh, regalo! Esto va a ser como los reyes ¿Eh? ¡Abrindo los regalos! ¡Uy! Mira, Canberra Me ha regalado también algo Mi otra vecina Otra por la habitación de la casa ¡Oh, bu! Un Ferdi Me ha mandado más cosas ¿Qué son las canciones? Algunas son las canciones Creo que sí Que son todo canciones A ver... Sí, vale Estas son las canciones Vale, pues luego las abro Que si no, no me voy a quedar espacio ¿Esto qué es? Más canciones que he pedido Serán canciones Ah, los objetos que pedí Algunos debe ser un gorro Creo que te había mambado Vale Y... Mira, el dodo aislan Otra cosa Vale, luego Vamos con las canciones Vale, a ver Madre mía, mi inventario Está full ¡Cuántos regalos! A ver qué es ¡Feliz Navidad! ¡Una batidora! ¡Oh, fu! ¡Mado fey! ¿Os habéis perdido? ¿Cómo habría todos los regalos? Pero lo que importa ¡Tengo un váter! ¡Ya puedo cagarte al kilo! ¡Toma! 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 ¡Tengo un váter! Mira, Ferdi ¡Tengo un váter! ¡Tengo un váter! Ahora voy a poder Fruta y tirarla por ahí ¡Ya! Y a ver Y me ha atacado la camiseta Que me la voy a poner A ver cómo es ¡Ay, está mona! ¡Ah! Bien Vale Venga Pero vuelvo a dormir ¡Tarán! Y... El antifaz para dormir A ver Para los viajes en avión Con lo que tarde ¡Cala! ¡Es el evento del conejo! ¿Dónde está el conejo? ¿Tú buscan buscarlo? Buenas preguntas ¡Oh, oh! O sea El mío ya se me ha escapado Todo el rato No lo encontraba ¡Uy! ¡Pero mira cómo mola! ¡Mira! ¡Hala! ¡Qué súper chulo! Y si también Estará por la playa ¿El tuyo dónde estaba? ¿Estará por la playa? No sé El mío está un rato en la playa Luego se fue por el medio de la isla O por todos lados Vamos a buscar al conejo ¡Uy, mira! ¿Eso es un bicho? ¿Es una hoja? ¡Ah! Es un pétalo, sí Tienes coger los pétalos Porque para hacer los muebles de Sakura O sea, de cerezo ¡Ah! Pétalos ¡Qué guay! Me salió antes un globo Un bolsito ¡Jolín! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Bueno, a ver ¿Dónde está el conejo? Madre mía Toda la porquería que tengo aquí Algún día ortenaré Algún día... Igual se espantó Llegó, vio todo eso y se fue ¡Qué hate! ¡Y que su pueblo estuviera perfecto! ¡Sí, hombre! Oye, que no tengo que encontrar con el conejo Uy, mira, este no es el fauno, ¿este? ¿Qué haces aquí? Puedes invitarte a... ¡Hola, fauno! Viajero... ¿Me va a dar algo? ¿Has visto al conejo? No, bueno, yo no lo veo Le estoy preguntando a él, Ferdi ¡Qué egocéntrico eres ese, Ferdi! Es que cuando te estaba ignorando el día ¡Gracias, gracias! A ver, ¿este qué me va a dar? ¡Sí, sí! ¡Mi isla es lo más... Madre mía, mi isla es... Lo más de lo más Los fósiles de por ahí tienen una vida ¡Ya te digo! ¡Dame algo, venga! ¡Hala! ¿Puedo ir visitar su isla? Sí, y ahí te puedes hacer fotos con... Si tienes cartas amigo o amigo Te puedes hacer fotos con... ¡Hala, qué guay! ¡Sí que tengo cartas amigo! ¡Qué guay! ¡Uy, las tengo que usar! Tengo... Pues sí, porque tiene una casa Con varias habitaciones Y ahí puedes colocar muebles y cosas Y hacerte fotos ¡Uh, pues eso es el siguiente vídeo! ¡Tarán! Ya son los meses de mañana Toma, pero voy a buscar el conejo ¿Dónde está el conejo? Es que aparece ¡Ya! ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Maldito conejo! ¿Te llama Coti, no? ¡Uy! Coti conejal, buenos amigos Coti conejal, bueno, ve... Dame cosas ¡Un boomerang! ¡Fua! Lo prendí ayer, ¿tú lo tienes? No Luego te lo doy Creo... Sí, sí que lo tengo ¿Tienes el boomerang? Voy a mirar Si no te lo doy Si no te lo doy Si no, pues se lo daré a Walter Y el conejo ¡Maldito conejo! ¿Dónde está? Sí, sí que tengo el boomerang Pues no te lo doy Te has quedado sin boomerang Tampoco que lo podía prender Nada por aquí Nada por allá ¿Cuánto te costó buscar el tuyo? Pues casi nada Fui por la derecha de la isla Y lo encontré Hostia, aquí estoy Otra troleada de Nintendo ¡Hacia mí! Parece que sí Mira que si no te apareces En el ayuntamiento ¿Qué? Oye Hombre, no creo No tendrá la despachatesis Por favor Si no prueba a salir Y entrar al juego A ver si es porque no... ¿Porque no le dan la gana? Sí, exactamente Oye, que no está el conejo Uy, un saltamonte Qué feo Tiene que estar en algún lado, señor Bueno, mi primer vecino Luego vendrán a saludarle Uy, qué ganas de que venga a todos los vecinos No sé quién será Norberto Bueno, luego, luego Pero a ver Yo tengo veces el conejo ¿No puede ser que no esté? ¿Verdad? ¿Dónde debería no estar? ¿Verdad, Federico? Uy, qué feo morbejo Ferdi ¿Dónde está mi conejo? No lo sé Igual es que el que está en mi isla Te ha abandonado Igual que el Taimé Ferdi ¿Dónde está el conejo? Ya fuera de cachoteo Ferdi ¿Dónde está el conejo? Oye Oye, mi juego está bugueado No me sale nada Lo que me tiene que salir ¿Esto qué es? Voy a hablar con el Tornu No, que ha visto el conejo Oye, que no está No te rías No te rías No Es que llevas una semanita Es que no me sale nada No puede ser Está bugueado Este juego está bugueado Sí, venga Muy bien Gracias por darme la personalización Vale Muy bien Ah, me he equivocado Por aquí ¿Qué? Yo te iba a preguntar ¿Has visto el conejo? Dime, por favor ¿Qué ha visto el conejo? No ¿Qué hago ahora? Dime que busca el conejo Ah, dímelo 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 ¿Qué busca el conejo? No Personaliza cosas No porque es un conejo Quiero un conejo Oye Ferdi Ferdi ¿Dónde está mi conejo? Uy, ¿esto qué es? Ah, la tienda de la manita De la pilla Igual se ha metido debajo de la carpa Pero a ver ¿Por qué está Fauno Y no está el conejo? Porque vio a Fauno Y tuvo miedo Que además el conejo no puede pasar Porque aquí no tengo puente Pero eso les da igual, ¿eh? Que yo tengo un vecino Aislado a la izquierda de la isla ¿Y qué pasa? ¿Ah, sí? Sí Aparecen nombres de la gama Son unos Desgraciados Pero Ferdi Que no hay conejo ¿Y puede que está arriba? No, ¿por la parte de arriba? No, curiosamente No lo he visto en ningún momento Ferdi ¿Dónde está mi conejo? Ferdi Ferdi Salí entra a ver si es que no se ha actualizado bien Ferdi Claro Se han actualizado Se han actualizado los árboles Pero no se actualiza el conejo ¿Tú qué es? Porque los árboles no son No tienen que ver con la pascua Es por la temporada Es por la temporada El cerebro Por eso no tengo conejo Porque no se ha actualizado bien Puede ser porque en ninguno de los árboles pueden aparecer huevos de pascua Y que no haya en ninguno, ninguno de esos me parece raro ¿Por qué no me ha cargado el evento? ¿Por qué me trolea este juego? En fin Vale Voy a salir y vuelvo a entrar Tiene que ponerte Ahí en el inicio 1.1 1.1 A Va a poner Ja Ja, 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 ja 1.1 Ja, ja, ja Si, esa va a ser mi versión Nintendo troleándome otra vez Oye, ahí no pone A Pues prueba ¿Por qué no pone A? Pues yo que sé Si está actualizado ¿Qué le pasa a mi juego? Maldito Nintendo No me actualiza Mira, ahora pone A ¿Ves? Había que salir y entrar Seguro que ahora está el conejo Pero si salió el entero Antes, en fin A ver Vamos a buscar a mi conejo Maldito conejo Ahora tiene que estar Porque 1.1.1 Ah Tiene que estar A ver Que esté mi conejo Por favor Que esté mi conejo Oye, yo tampoco veo huevos, eh Bueno, igual están Algunos no salen en todos A ver Porque en algunos debería Ehm 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 Aquí está Aquí está Aquí está Maldito Maldito Si te he escondido A ver, sal de ahí Que no se te ve Si me vas a hablar tú también Que ahora a mí no me hables tú Espérate No Vale, sí, sí Háblame, háblame, háblame Sí, sí, sí Háblame lo que tú quieras Ah No Norberto Soy un acocodrilo o algo, ¿no? ¿Quién es Norberto? Creo que no me acuerdo ¿Quién es Norberto? Es un pollo amarillo Es el Norberto el pollo Oh, es una puta ¿Cuándo lo inviten yo? Que yo quiero a vecinos chachis Quiero al pato Es que tú crees que no invitaste a nadie Por eso te lo mandan aleatorios Yo invité Cuando me fui de islas Yo invité a un pollo amarillo Porque lo vi ahí Me dio pena Estaba lloviendo en su... Pues ese no Mira, 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 mira Ay, es un globo de pascua De ahí puede salirte un huevo O una receta Ah, ah, ah Un huevo Toma, tengo un huevo Ole, es el primero A ver, dejar aquí Anda, me lo puedo comer Sí, pero si te lo comes No me lo voy a comer Bueno, a ver Hola Es que este ¿Por qué está aquí escondido? Pero sal Voy a cortar el árbol Solo para que se vea, ¿no? ¿O qué? Oye Bueno, a ver Bien Sí que está Koti Sí que está Koti Lo que me ha costado Ay, qué susto de juego Estaba escondido Hola, hola Esta ha sido mía el Princeful Sabía yo que Nintendo Me iba a hacer algo Si es que lo sabía Ay, esto no es un disfraz Así que no me busques Las cremalleras A ver Caza del huevo Bien 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 Claro, porque esto Acaba el día 12, ¿no? Sí, que es el día de El día oficial De los huevos Mira La suerte de encontrarlo Dice Ha sido el milagro El milagro de encontrarse Sí, sí Como todos los años De buscar huevos Que he ocultado Venga, ¿dónde vas a buscar huevos? Vale, venga Venga, va, va, va Huevos, huevos, huevos ¿Quién los encontrará? Yo Si no, canta la canción Preciosa Escondido Seis tipos de huevos Vale, esos que son Los que hay que pescar Mira otro globo Ala, este no es de esos Bueno, pero no quiero Venga, háblame rápido Que quiero coger ese regalo Buscar por todos lados Hay que pescar Colpear rocas Mover árboles Tararán Mira, me da más recetas Venga, corre que se me escapa el globo Cama, traza de huevo Ah, que encuentre bien Ya solo me quiero la última cosa Corre Corre que se me escapa el huevo Digo el huevo Un regalo Más proyectos Vale, si encuentras y fabricas Todos esos proyectos Te daré un premio Super guay Uh Yope, yope, ya Vale Vale, espérate ¿Dónde está? Que me estresa con tanta cosa a la vez A ver, tú me dices No puedes contar Que son muchas cosas Pantalón Sutetec ¿Qué? Sutetec Sutetec A ver Oh, vuelve 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 Uy, que susto Que guapo Cama, casa del huevo A ver Ay, si es una receta A ver, tú te la tienes A ver ¿Cómo es la cama? Temporo Sí, sí que la tengo Ah, esto es una cama Sí, parece que sí Pues nada Uy, para hacerle tengo que coger un huevo de cada, ¿no? ¡Fua! A ver Vale, te van a hacer falta muchos huevos Vale, a ver Están los seis tipos de huevo Claro El terrestre Que se irá excavando El rupestre ¿El rupestre qué? Rupestre es el de las rocas Vale El boscoso El de los árboles Leño cortando leña Celestes o los globos Acuáticos o los peces Sí, muy bien Eh, hasta ahí llego, eh Bueno, vale Pues Exactamente Vale, entonces 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 ¿Qué tengo que tener? Empezar a A Buscar huevos Uy Que me ha equivocado Los que están en los árboles Los ves como si fueran frutas Que hay tres huevitos Pues yo quiero uno de esos Mira, mira, mira Como este Estos son Florales De esos A ver Esos Lo que yo he dicho Casi lo mismo Claro que sí No hay ninguna diferencia Y si Y si le das Para sacarle leña También sale huevo No me acuerdo Vamos a probar Leñoso Que sigo sin utilizar el menú No te cargues Ay, mira Me salió un huevo Ánimo Bien, bien Uy, mira Aquí hay más A ver Que no quiero cortar el lado Todavía Yo uso el hacha de piedra Porque así no se corta Ya, yo que no tengo todavía O sea No la he hecho No la he hecho La tenía por ahí Pero no se lo he dejado Bueno, pues mientras Cojo madera Cojo huevos Vale, ya hemos hecho Lo de los árboles A ver qué más Oye, ¿y son todos iguales Los que salen en los árboles? Sí Sí, todos los que son de un tipo Son del mismo color Ah, vale Que no me pueden salir Diferentes en los árboles ¿No? Claro Todos los que salen Las copas son verdes Los otros son de otro color Vale, vale No se han esmerado tanto En hacer diseño A ver Vamos a pescar ¿Y sale aleatorio? O tiene que ser Si es grande la sombra Si es pequeño No Da igual Yo creo que es un poco aleatorio No voy a salir Quiero que me sea algo Mujerada Por lo menos Venga Venga Igual te salón Te me calles No me entiendes Ese maldito pez Un jurel Un pectoso Roñoso Más aliado ¿Esto qué basura es? Y ahora no me va a dar El pez Tira cebo Si hombre Estoy de los cebo Después de hacer casi dos mil Literal Y no me salió el time man Pobrecito Pues tu también sufriste conmigo Haciendo cebo Y lanzándolos Y pescando Y eso que a mi en ese día Me salió Que te calle Que te calle Que te calle Tómalo bien A ver Quiero uno de cada Para terminar cama Uy Mira, mira, mira Mira la botella Ay Exactamente la receta Uy Que guay Espera De la pesca Y ahora cojo la botella Que guay De cara La cojo Vamos Que salga un huevo Un huevo marido Vamos Un huevo Vamos Venga Huevo 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 Toma huevo A mi la botella Uy, a ver que tiene Botella huevo Con mensaje Madre mía Que alegría Menudo premio te has llevado Así Casa del huevo Mesa Es una mesa A ver, a ver como es A ver como es Yo esa mesa no la tengo Seguro que la tienes Si lo tienes Esto siempre A ver como es la mesa Pero aún no me salió A ver Mira Que guay Que graciosa Pues necesito huevos terrestres Y los terrestres hemos dicho que son Uy, mira, otro huevo Otro huevo Eh, mira aquí No te vayas Ah, que se me va Ah, saca esto No te vayas el agua Vamos, vamos, vamos No te vayas el agua No, 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 no Ven No 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 En fin Que buena puntería En fin Vuelve ¿Por qué no cambia el aire y vuelve? Adiós Adiós Obu Mira la guayeta Mi globo Ay Ya no es tu globo Esto va a ser El título del vídeo va a ser Conejo de Pascua o A Priestful Porque Un poco de todo Nintendo se está luciendo conmigo ¿Qué? ¿Por qué me odias tanto? No sabía que este odio era tan mutuo Es que lo sigo odiando Lo odio cuanto me gana No me salió el Taimen Con casi dos mil cebos Y tú estás de testigo Sí, 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 sí que estoy Me pasé ahí las horas contigo para que saliera y nada En todas las islas En todas las donde podía Por supuesto en el sitio bueno de la cascada, claro Que luego me dirán Ah, eso es porque estabas en el sitio que no era No Sí que estaba en el sitio que era Y no me salió En fin Quiero un huevo acuático Venga Vamos 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 que es un huevo acuático Venga Vamos Venga Mira, te están saliendo Puedes variar por lo menos Ja, ja, ja Uh, a ver ¿Habrá un huevo aquí? No Es un fósil ¡Que sea un huevo! ¡Mira! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Uno terrestre! ¡Un huevo terrestre! ¡Toma, toma, toma! ¡Ole, ole! ¡Mira, mira, mira, mira! A ver Pero aquí hay muchas cosas Si se cae en el sitio Lo pierdo Seguramente, ¿no? Sí ¡No! ¿Por qué? Espérate Tengo un sitio Tengo un sitio ¿Dónde tengo un sitio? ¿Dónde tengo un sitio? Espérate ¿Para dónde va? Píllalo a la otra orilla Espera Sí, sí, sí ¡Oh, fu! Venga Pero cuidado con los hierbas Porque no se también Ocupa en el pobre ¡No! Bueno Pues ya llegará Los hierbas no lo tengo muy claro Es que me ha dado pareja limpiarlo Espérate, ahí mi globo Aquí, venga A ver Le voy a seguir No te pierdas Vale, este tiene que venir Por aquí recto Hasta aquí Tiene que pasar por aquí, ¿no? Esa es la teoría A ver, dónde está mi huevo A ver si lo veo por aquí ¡Uy! ¡Qué rápido va! Está por allí ya ¿Dónde está? ¡Calla! A ver que vea Está allí ¡Toma, toma! ¡No lo he perdido! ¡Toma! A ver qué es Bien, es una receta además ¿Cómo no sabes? Porque si es un huevo Sale el huevo directamente Oye Ah, pues es una mentira Me han salido 5.000 Vaya, a ver Que yo lo agradezco Pero Pero no era un globo De los... Sí Pues que tengo Yo pensé que eso salía Espérate que era otro Que había dos ¡Ojo! ¡Uy! Que casi pillando el huevo En el límite del agua Mira aquí, mira aquí Ay, qué lío Mira, pesca eso que tienes ahí Que seguro que es un huevo Lo presiento Tengo espacio Espérate Dios Pero a ver A ver A ver Que el pez está allí No Ay, pero que traje tan gracioso Yo quiero verlos Yo quiero que me salgan Me los voy a dejar puesto Durante los dos del día ¡Hala! Yo quiero el traje de huevo Luego te voy a visitar Este dulce Ay, sí, 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 sí A ver ¡Mira! Me ha salido un huevo El primer huevo ¿Ves? Te lo dije Bien, bien, bien Entonces me falta El de las rocas Por favor Que me salga un huevo Un huevo roca Un huevo roca Venga Un huevo Un huevo Solo huevo ¡Vamos! Pues no hay huevo Vaya, por Dios Venga, la próxima se verá Espera, esta roca Venga, ya estoy aquí bien puesto ¡Uy! Rosa Espérate Voy a hacerlo yo Ahí, a ver No, esto está muy cerca Ahí, vale ¡Venga! One, two, three ¡Un huevo! ¡Un huevo! Uy, pues esta roca es de dinero Mucho huevo Que está muy bien Si quiero ser millonero Tengo que pagar la hipoteca Pero Pero yo quiero mi huevo Tengo otro puesto Venga, money Money Ah, no tengo más paz Más huecos ¡Qué bien! Hay de ahí Ah, claro No he pulido Pues Pues quita ¡Uy! ¡Otro globo! Espérate Ah, ah, quita Me está estresando Bueno, luego lo cojo Eh Pica ¡Bien! ¡Otro huevo! ¡Otro huevo! A ver Quita este pez Coloca así, fuera ¿Cómo que no hay sitio? Ponlo encima Vaya Y así es porque tengo yo Mi pueblo hecho una porquería Porque no me da tiempo de nunca La ordenación Que toca Ahora sí Muy bien Dame esto Y... Oye Me queda otra roca Solo ¿Cómo que esto? La última oportunidad Es mi isla Sí, porque la roca que quité el otro día Era la cual Esta es la otra roca Ya no me queda mal Aprovechame Tienes que ir a otra isla Para buscar la roca que me falta ¡Fuu! ¡Ufuu! Venga Vamos a ver Venga Venga ¡Vamos! Que solo me tiene que salir un huevo ¡Venga un huevo! ¡Vamos un huevo! ¡Vamos un huevo! ¡Venga! ¡Que me salga! ¡Toma! ¡Vamos a salir un huevo! Oye ¿Puede salir más de uno? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hala! Vale Muy bien Yo solo quiero el huevo Bueno En lo demás Pero luego lo cojo Luego vendré ¡Tran! ¡Tran! Oye Yo sí te puedo construir Por lo menos el primer objeto Que es la cama Claro A ver Esta ¿Qué me falta? Es uno de cada ¡Ay! Mira Pues ya tengo para hacerlo ¡Ay! ¡Qué guay! ¡Bien! Voy a hacer el primer objeto ¡Bien! ¿Tengo espacio? Bueno sí Porque voy a quitar el money Y a lo que vamos ¡Bien! Voy a fabricar Mi primer objeto De huevo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque para este te hace falta ¡Fua! Muchos huevos ¡Ay! El primero va ¡Tarán! Una cama de casa de huevos Una cama de casa de huevos A ver, quiero verla ¡Qué guay! ¡Qué guay! Mi primer objeto Vamos a ir al lío A ver cómo es ¡Colocar! ¡Uy, qué grande! Ah, pues sé que es una cama-cama ¡Ah, qué haces! ¡No! Ah, ya va la cama Espera, raunchu Ahora, quítate la herramienta Bien, y ahora vete la cama ¡Mira! Está flotando Oye, pues una cama grande Porque mira, está en un lado Seguro que si te vienes Puedes dormir en el otro lado ¡Uy, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Voy a incubarlos A ver si me salen más cosas ¡Qué guay, qué guay! Pues nada, con mi primer objeto Dejo el vídeo aquí De la inauguración del Día de los Huevos Mañana vamos a cazar más ¡Hala! El día 12 Tienes que tener todo Para enseñar a ver ¿Quién te regala el conel? Es verdad Tengo que escogerlo todo entonces Pues nada Pues que en una risa Me despido ¡Yeah! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Ostria, ostria, espaitano! ¡Pero qué hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la de ilusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que molan ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!